Bueno, señor Matías Valencia, ¿se trajo escrito su discurso? Ay, no, no, no me lo traje escrito. De hecho, voy a improvisar. Voy a improvisar y voy a tratar de no emocionar. No, bueno, todo un día, le decíamos cuando abriamos el noticiero, que es un día muy especial porque hay despedidas hoy, despedidas de gente que valoramos y que queremos mucho. Exactamente. Uno de ellos es nuestro compañero Mat. Bueno, para los que no saben, hoy ha sido mi último noticiero 9, mi último Viva la Mañana. Me voy contento, feliz de haber pasado por acá, por el canal. Uy, no se me ponga, triste de entrar. Le voy ayudando un poco. Son 9 años, 9 años desde que Mati está acá como compañero. O sea que entró, siempre decimos que salió del preescolar. Entró prácticamente con los pañales. Claro, vino con la mochila y compartió la merienda con nosotros y se quedó acá y la verdad que ha hecho de todo. Es súper capaz Matías y es un buen compañero. Así que bueno, le deseamos lo mejor del mundo para que no se nos ponga. Un tipo capaz. Pero hablar. Y no puedo. Quiero agradecerle a la gente. Habrá llorando, que no tiene nada de malo. Claro, exacto. Llora, nene. A las autoridades. Quiero agradecerles porque me dieron una oportunidad enorme siempre y han confiado en mí y a mis compañeros y obviamente también a toda la gente. Me voy feliz, estoy llorando, pero solo es la emoción, nada más. Claro que sí. Y nosotros también agradecemos haberlo tenido acá con nosotros y vamos a seguir de alguna manera conectados porque esto... Obvio, obvio que sí. Es muy joven Mati, tiene un gran futuro por delante y bueno, sus primeros pasos en el canal han sido muy importantes para subir. Totalmente, entré con 19 años. Claro. Fue un camino enorme, he pasado por tantas áreas de este lugar. El canal ha significado mi segunda casa. Así que esto también era un paso que quería dar para ir por nuevos desafíos. Así que nada, va a ser raro verlos desde mi casa. Claro que sí, claro que sí. Muchas veces ha estado detrás de cámara, Mati. La gente no lo sabe. Detrás de cámara ha estado a cargo de los noticieros. Un maestro ciruela severo, muy profesional, siempre muy atento a las necesidades y a los contenidos. Ha sido una persona que comenzó desde muy chica y el propio canal lo absorbió por sus propias capacidades porque demostró una capacidad enorme para lo que hacía. Así que ayudo porque se me emocionan los dos compañeros. Yo no soy el más fuerte que digamos tampoco para estas situaciones, pero bueno, nada. Tengo la suerte de decir que lo voy a seguir viendo. Te va a extrañar también la producción, tu compañero Seba Dilero, que es un compañero del alma. Sí, 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 porque la verdad que si me pongo a nombrar son tantos, tantos, tantos los que me han dado una mano, me han ayudado a crecer. Seba Dilero es uno de ellos, así que también agradecerle a él. Y les reitero, a la gente que me han hecho el aguante, me han mandado tantos mensajes a través de las redes sociales y les quería agradecer a ustedes por el aguante. Al principio me ponía súper nervioso cuando salí en cámara y gracias también al aguante de ustedes y de mis compañeros he aprendido un montón y he crecido gracias a eso. Bueno, Mati, hacemos un perreíto que es lo que te pasa. Con este nudo en la garganta que tenemos acá. Vamos con un peperreíto. Vamos con un peperreíto. Apapuchados, muy apapuchados. Un abrazo en el perreíto, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, y los compañeros que quieran pasar a abrazarlo. Perreíto, Mati. Venga, 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 besos.